Hola mi gente, todo el mundo, un saludo de Freud. En esta ocasión voy a enseñar a elaborar animaciones o imágenes en movimiento con Photoshop o lo que algunos le denominan GIFs animados. Primero vamos a acceder a Photoshop. El Photoshop que tengo en mi ordenador es portable. Portable quiere decir que no está instalado, por eso me sale este cuadro de diálogo. Finalmente acepto y ya tengo el Photoshop para trabajar. Vamos a Archivo, Abrir, voy a ver cualquier foto. Bueno, en este caso voy a coger una foto mía. Bien, ya tengo la foto. Siguiente paso es duplicar estas capas. Como voy a duplicar las capas, lo que hice es desactivar el candadito que estaba acá. Cuando está activado eso no voy a poder trabajar en esta capa, por eso tuve que desactivar. Lo primero que voy a hacer es duplicar. Para este efecto voy a hacer cuatro capas iguales. En nuevo, anti-click, duplicar capa. Y por último, anti-click, duplicar capa. Ya tengo cuatro capas. Luego voy a el menú filtro, interpretar, destello. Voy a coger uno de los tipos de destello. En este caso vas a coger zoom o diversos. En este caso voy a coger prime de 35 milímetros. Le voy a dar 80. Luego voy al siguiente. Filtro, interpretar, destello. Pero en esta vez le doy 100. Igual, voy a la tercera capa. Y le voy a dar 120. Finalmente voy a la cuarta y última capa. En este caso le doy 140. Si ustedes desean pueden crear otras capas. Y así haciendo más efectos en su imagen. Bien, ya tengo el destello en las cuatro capas. Y voy ahora a ventana. Y le voy a dar animación. Me va a salir esto al pie. Y desactivo las tres últimas capas. Y me quedo solo activado con la primera. Aquí está el ojo. Y hago clic en este icono. Y de nuevo, repito el mismo procedimiento. Pero en el segundo, en la segunda capa. Igual, clic allí. Ahora me toca activar la tercera. Y finalmente activo la cuarta. Y le doy nuevo. Entonces ya tengo mi... Si ustedes se dan cuenta. Si hacen clic en este botoncito de Play. Ya sale su animación. Pero, si queremos que la animación dure un poquito más. Con el efecto, le doy 0,2. Por ejemplo, acá le estoy dando 0,2. Sí, está muy fácil, ¿verdad? Acá hay una opción. Donde puedo decir una vez, tres veces o infinito. En este caso le dejo infinito. Y ahora sí, ya tengo mi... Miren, un poco más de espacio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese es todo el trabajo. Luego vamos a guardar. Para generar nuestra imagen en formato GIF. Archivo. Guardar para web y dispositivos. Ojo. Y, bueno. Aquí podemos configurar el tamaño de la imagen. Le damos guardar. Bueno, voy a colocar un nombre. Mi animación, por ejemplo. O sea, depende de ustedes. Y guardo, ¿no? Ahora, vamos a minimizar el Photoshop. Y vamos a ver cómo nos ha quedado, ¿no? Mi animación estaba, ¿no? Bueno, aquí está. Vamos a ver vista previa. Bueno, en este caso se está abriendo con el navegador, ¿no? Y ahí está nuestra animación, ¿no? Está muy fácil. Y, bueno. Hasta la próxima. Continuaremos con otro videotutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!